¿Qué es Gustavo Álvarez? Soy Gustavo Álvarez, director general de Fondeador. Es una plataforma de fondeo colectivo. La idea es que cualquier persona que necesita recursos pueda acceder a ellos a través de la gente. Estamos enfocados en proyectos de creatividad, de innovación tecnológica, temas urbanos e iniciativas ciudadanas. Son proyectos que necesitan recursos para poder pasar de una idea a una realidad. Para poder convertirte en Fondeador, lo único que tienes que hacer es registrarte en la página, seleccionar un proyecto, elegir la recompensa y el monto que quieres aportar. Accedes a PayPal y con eso tú puedes hacer una aportación al proyecto que más te guste. Para ser creador, lo que tienes que hacer es enviarnos tu proyecto a nuestra plataforma a través de un cuestionario que viene ahí en nuestra página. Nosotros lo recibimos y si cumple con los lineamientos, el proyecto entra en un proceso de producción a través del cual nosotros con asesoría vamos acompañando al creador para desarrollar el proyecto y tenerlo listo para publicarlo. Los tipos de recompensas que se ofrecen en Fondeadora están relacionadas directamente con el tipo de proyecto que se está fondeando y con el talento de la gente. Son recompensas muy originales, muy creativas que difícilmente podrías acceder a ellas bajo otro contexto. PayPal vino a resolvernos un tema muy interesante. Tienen Adaptive Payments y Pre-Approved Payments. La cualidad interesante de los Pre-Approved Payments es que PayPal no cobra el cargo a la tarjeta sino hasta el momento en que el proyecto se fondea exitosamente. Si esto no sucede, simplemente el cargo se cancela. Eso es una característica que ningún otro producto en el mercado tiene en México. Fondeador es la primera plataforma que lo implementa, si bien entiendo, en todo el mundo. La relación con PayPal ha sido bastante buena. Ellos han estado siempre muy al pendiente de nuestra cuenta. Tenemos a dos personas que nos dan asesoría técnica y asesoría administrativa. Cuando hemos tenido algunos inconvenientes dentro de nuestra plataforma, PayPal ha estado ahí para resolverlos junto con nosotros. Yo recomendaría que conozcan los productos que tienen. Para Fondeadora podemos decir que ha sido un aliado estratégico. Ha significado prácticamente la viabilidad de nuestro negocio.